Y fíjense la ironía de la vida y por eso no quería dejar de venir este evento. ¿Sabían ustedes que la Constitución Federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35. Marta se me queda viendo con ojitos de ya valió queso. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Inclusive agrego, este año...